Carlos Fernández Carriedo, consejero de Empleo de la Junta, aseguró este jueves que el diálogo social de Castilla y León ha incorporado recientemente la responsabilidad social en la jornada Nuevos modelos de RSC ante mercados cambiantes, organizada por Castilla y León Económica en el Museo de la Ciencia de Valladolid, con el patrocinio de Novartis y la Fundación Caja de Burgos, y a la que asistieron cerca de 200 personas. Esa es una prioridad para nosotros, entendiendo por riesgo de exclusión desde las personas con discapacidad hacia personas con especiales dificultades. Nosotros habíamos comprometido esta legislatura a alcanzar las 5.000 personas con discapacidad trabajando en los centros especiales de empleo, y al acabar el año pasado hemos alcanzado las 5.500, por lo tanto hemos superado en un 10% el objetivo de toda la legislatura. Estamos otorgando una subvención a los centros especiales de empleo, que es un porcentaje en el salario mínimo interprofesional para sufragar el coste de la prestación laboral de estas personas con discapacidad, que si no seguramente no podrían mantenerse en el mercado de trabajo. Esto es muy importante porque hemos llegado en Castilla y León hasta el 75% para las personas con especial dificultad, y también lo hacemos no solamente nosotros especiales de empleo, sino nuestro compromiso es ayudar incluso a las empresas de inserción, que en Castilla y León están demostrando su voluntad, pero su determinación de incorporar a personas con especial dificultad, ese tiene que ser el reto. En el encuentro, Rafael Barbero, director general de la Fundación Caja de Burgos, dio a conocer la aceleradora de proyectos industriales Polo Positivo, que puso en marcha el pasado mes de febrero en Burgos junto a Grupo Antolín, Gombarri, Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez Cuétara y Aziturri, para crear riqueza y empleo, y a través de la que aportan a nuevos emprendedores conocimiento, formación, definición estratégica y financiación. La Fundación Caja de Burgos hace una apuesta importante por el desarrollo económico de Castilla y León a través de diferentes líneas, desde apoyar el nacimiento de las empresas, apoyando o ayudando a que aquellos emprendedores que tienen identificadas oportunidades de mercado las lleven a cabo con el menor riesgo posible, apostando por que las pymes crezcan y de forma que les ofertamos la posibilidad de realizar planes estratégicos para que cojan dimensión y competitividad y también aportando capital a las medianas empresas que también tienen proyectos de crecimiento para que puedan reforzar sus fondos propios y apostar por financiar sus crecimientos. Por su parte, María Luisa Benyok, responsable de comunicación interna de Novartis, afirmó que la salud digital debe considerarse una parte esencial del sistema de cuidado, al igual que el equipo médico o las camas de los hospitales, pues ofrece una serie de ventajas, como los registros electrónicos para los historiales de los pacientes, las aplicaciones móviles para crear conciencia sobre enfermedades y los dispositivos conectados a Internet. Desde Novartis estamos intentando reimaginar la salud, sobre todo en estos países de rentas medias y bajas o países en vías de desarrollo, tener en cuenta que en estos países viven 107 millones de personas que no tienen acceso a servicios sanitarios básicos, muchas veces por temas geográficos. Entonces está claro que la salud digital, la tecnología digital en países como estos, donde paradójicamente la penetración de las tecnologías móviles del teléfono es muy grande, ¿cómo podemos realmente mejorar el acceso a través de esas tecnologías móviles que hoy todo el mundo tiene? El evento contó con una mesa redonda moderada por Luisa Alcalde, socia fundadora de Castilla y León Económica, en la que participaron Bernardo Cruz Amartos, Head of CSR, Responsabilidad Social Corporativa de Grupo El Corte Inglés, Jesús García del Valle, director de Concesiones de Acuona, Miguel Frechilla, director de TCMEC, y Ana López San Román Alves, directora del programa ejecutivo de RSC en la Escuela de Negocios CEU San Pablo de Castilla y León.